Música Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia Uno de los temas que principalmente preocupan a las autoridades del departamento tiene que ver con la inestabilidad que tiene el sector salud Toda vez que los médicos especialistas anuncian que acudirán a asambleas permanentes para presionar el pago de mesadas que les adeudan desde Bogotá la firma Caprecon y Cooperamos Sobre este particular el ministro de Trabajo Rafael Pardo se pronunció durante la visita que hizo aquí a propósito de la cumbre de gobernadores Es que ese manejo de vinculación de personal en el sector salud ha sido absolutamente catastrófico tanto para el sector y la prestación de servicio como para el recurso humano El alto funcionario aprovechó su visita en San Andrés para anunciarle al país desde aquí que estará presentando al Congreso de la República el próximo 16 de marzo un proyecto mediante el cual se busca reformar el aspecto laboral del sistema de salud Precisamente con el ministro de salud ya acordamos un proyecto de ley para presentar el 16 de marzo al Congreso para modificación del régimen laboral en el sector salud para que se termine toda esa forma de intermediación tan complicada tan absolutamente depredadora de los derechos de los trabajadores y lo que queremos es que haya digamos una nueva realidad en la relación laboral en los hospitales públicos que permita a los hospitales competir pero que permita que los trabajadores tengan sus derechos garantizados que todo el mundo sabe que todo el sistema de cooperativas ha sido realmente muy malo para los personales en salud aquí en San Andrés estamos viendo que paso de una cooperativa a otra dejó sin garantizar la responsabilidad por acreencias laborales al personal y eso es lo que nos han presentado pero eso no puede ser un sistema estable, el sistema de cooperativas el gobierno no quiere que las cooperativas hagan intermediación laboral y las que la hacen las estamos sancionando y se están cerrando, se han cerrado 1500 cooperativas, ese no es el método pero se están buscando otras formas de intermediación que son también inconvenientes por eso con el ministro de salud tenemos una propuesta de una nueva forma de regulación de la relación laboral en el sector salud También se estará presentando ante el legislativo un proyecto de ley que busca nivelar las pensiones que suban de un 40 a un 80% para que haya una especie de equidad con los trabajadores colombianos Bueno, está por ahora en un proceso de socialización, estamos es en la propuesta de que haya más personas pensionadas en Colombia y más personas que tengan un apoyo del Estado cuando terminen su vida laboral, o sea que toda persona que termine su vida laboral si está digamos en los niveles de pobreza o de clase media tenga o pensión o un apoyo del Estado eso es lo fundamental y todo el modelo de protección a la vejez que estamos proponiendo del cual la reforma pensional es parte tiene ese propósito, que haya más personas con protección en la vejez, hoy hay 40% de personas en edad de pensionarse que tienen algún apoyo o pensión la propuesta es pasar a 80%, eso es una política de inclusión muy grande que el presidente Santos quiere adelantar El alto funcionario prometió que en la próxima semana dará respuestas puntuales a los profesionales de la salud, toda vez que durante la presente semana estará desarrollando reuniones con la firma Caprecon pero también con las directivas de la cooperativa Cooperamos que es la que adeuda mayoritariamente recursos a los empleados del Hospital Departamental de San Andrés de la Muerte Patria Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez, vamos a una pausa y continuamos con más información aquí en Noticias Hoy Y continuando con todas las informaciones que se desprenden de la reciente cumbre de gobernadores en San Andrés el ministro del Interior Fernando Carrillo hizo nuevamente un pronunciamiento enérgico en el sentido de que las órdenes presidenciales son para cumplirlas al eludir directamente lo que tiene que ver con el desmonte de subsidio para el combustible de generación eléctrica en San Andrés Esto dijo el jefe de la cartera política Yo creo que eso tiene que cumplirse de todas maneras, yo decía en el viaje anterior que la palabra del presidente está llamada a cumplirse y el hecho de que el presidente esté hoy reiterando ese cumplimiento vamos a examinar que es lo que ha sucedido, no conozco específicamente cuáles son los detalles pero tenga la seguridad que la palabra del presidente se cumple Sobre este mismo tema el presidente de la república Juan Manuel Santos hizo claridad a través de una vocera de la casa de Nariño para conocer exactamente cómo es la senda, cómo opera la senda de desmonte en el archipiélago de San Andrés Lo que yo dije en diciembre fue se iba a desmontar el subsidio y yo di instrucciones de que no se desmontara y no se ha desmontado Se mantuvo exactamente como venía el subsidio residencial Eso se ha mantenido desde el momento en que yo dije que se mantenía el subsidio se ha mantenido, no se ha desmontado Señor presidente, ¿pasó lo contado si se desmontó el subsidio? ¿Dónde está? A ver, venga a ver Cuente a ver por qué me dicen aquí que se está desmontando el subsidio Señor presidente, en agosto del año pasado quedó en 800 kilovatios para toda la isla Eso tenía un plan de seguirse desmontando Y la instrucción que usted dio, se queda ahí, no se sigue desmontando Y no se ha desmontado No señor, en 800 estamos hoy Una de las situaciones que más preocupa a San Andrés es la demora en el cumplimiento de las directrices que imparte el presidente de la república Juan Manuel Santos Sobre todo con lo que tiene que ver con los pescadores artesanales Escuchamos lo que le dijo el presidente a los pescadores y a los medios de comunicación en relación con el desembolso de pago a pescadores artesanales Ya estaba depositado el dinero para ser repartido Faltaba un acta de la gobernación que debe estar hoy, el día de hoy, lista esa acta Pero esa acta esté formalizada Se distribuyen los subsidios de 1.800 pesos por pescador Los kits de seguridad marítima se van a entregar el próximo 28 de febrero Como hemos prometido Los motores que se están entregando también Continúa el proceso de entrega de motores Se adquirieron 7 más de motores de 4 tiempos Evidentemente el presidente de la república Juan Manuel Santos impartió directrices Para que de inmediato se hiciera el desembolso del pago a los pescadores artesanales de San Andrés 1.800.000 pesos para cada uno de ellos Con el fin de motivar el ejercicio de la pesca artesanal Sin embargo, estos recursos aún no llegan a manos de los pescadores En ninguno de las cooperativas que sirven aquí en San Andrés Vamos a preguntarle precisamente al gerente de Copesbi ¿Qué información tienen ustedes acerca de estos dineros? Bueno, hasta ahora nosotros no tenemos información Porque, o sea, yo he hablado con el gerente del banco agrario Y me dicen que todavía no han dado la orden todavía Entonces yo no sé qué está pasando Porque si el presidente dice paguen Paguen, porque ya va para dos meses Ya, el 27, 28 cumplimos dos meses Ya, y los pescadores están esperando, esperando Hay muchos que no van a faenar de pesca por aquí mismo esperando su plata Pero precisamente el presidente dijo que los recursos ya estaban disponibles en el banco ¿Por qué cree usted que no los han soltado? Eso es lo que nosotros no entendemos Si el presidente es el mandatario de toda Colombia ¿Por qué no cumplen? No sé qué es lo que está pasando ¿Que cumplan o el que tiene que irse es que se vaya? Bueno, ¿qué le han dicho? Ustedes, el gobierno departamental nacional Ya han conversado con la Secretaría de Agricultura y Pesca Para saber qué está pasando Yo conversé con ella el sábado Inclusive, llegamos la lista Dimos la última lista del sábado Ella dijo, esto va para allá Y la semana que viene le están pagando a ustedes Pero no dijo qué día ¿Cuántos pescadores tiene Copes B? Bueno, Copes B tiene aproximadamente ahora en su lista 146 pescadores 146 pescadores ¿Todos ellos están aquí o hay algunos que están en este momento desarrollando faena? Hay unos desarrollando faena Generalmente, ¿cuánto se demora un pescador artesanal por fuera Trabajando, buscando los peces para sustentar la economía familiar? Bueno, ahora tenemos que demorar más Porque los insucios no están cogiendo nada Si no pica unos bonitos, ya quedamos blanqueados El presidente de la República le ofreció reconversión de motores ¿Usted está esperando también motores en Copes B? Sí, estamos esperando motores Tenemos más de tres semanas esperando esos motores y no llegan ¿Qué tipo de motores son los que van a recibir? Suzuki 60 y 20 ¿Son de cuatro tiempos? De cuatro tiempos ¿No funciona con gasolina? No, con gasolina ¿Y estos motores sirven para repotenciar toda la flota que ustedes utilizan para pescar en la parte interna? Sí, son más económicos que los otros motores Inclusive yo tengo uno que tiene un año ahí y está trabajando uno a Pues es la situación que se presenta hoy Luego que el propio presidente de la República le dijera en diálogo con los medios de comunicación Que los recursos para los pescadores ya están disponibles en bancos Que solo hacía falta un acta Sin embargo, han transcurrido 48 horas de ese anuncio Y todavía los recursos no han sido girados por el Banco Agrario A manos de los pescadores a través de las cooperativas ¿Qué tipo de motores son los que van a recibir? ¿Qué tipo de motores son los que van a recibir? Recursos por el orden de 300 millones de pesos serán girados por la Federación Nacional de Departamentos A la Administración Departamental Para adelantar programas de lucha contra el contrabando Esto dentro de las responsabilidades que tienen las entidades territoriales Para proteger el erario público Sobre este particular Felipe Muñoz Quien es el director del programa de lucha contra el contrabando De la Federación Nacional de Departamentos Tiene la importancia, es un aporte de 300 millones de pesos Es el mandato que tenemos de los gobernadores de combatir el contrabando ¿Cuál es el fenómeno que se presenta en San Andrés? En San Andrés se presenta un fenómeno de triangulación Aparecen registradas del interior del país Muchas ventas que se hicieran a San Andrés Porque acá el impuesto es menor Que en realidad no llegan nunca a la isla O segundo, dicen entrar producto que se va a consumir acá Pero lo que hacen es aprovechar el diferencial de impuestos Para entrarlo al interior del país De la mano de la DIAN, de la POLFA Y sobre todo de la Secretaría de Hacienda Y por la voluntad de la gobernadora Estamos entregando 300 millones de pesos del convenio Anticontrabando para ponerlo a trabajar con la oficina de rentas Y mejorar el recaudo por este concepto Sobre este mismo tema La gobernadora del departamento Auri Socorro Guerrero Bui respondió a los interrogantes de la prensa Donde se pone entredicho las cifras estadísticas Mostradas por un informe que tiene fecha 2009 Y que contraría abiertamente los datos estadísticos del ICOR Importado a San Andrés Quiero decir que el consumismo sería mayor Que nosotros podríamos disponer de mayores recursos Para el tema de salud Los hospitales públicos en Colombia Han venido sufriendo diferentes colapsos Lo han referido cada uno de los diferentes gobernadores En los encuentros que hemos realizado Si el consumo es mayor El aporte que se daría en las diferentes áreas Podría ser mayor Entonces yo considero que esa es la tarea Que pretende hacer la federación Que a ninguno de los departamentos Se le escape ninguno de los recursos Que pueda ser utilizado en bien de sus comunidades La gobernadora del departamento Aprovechó la presencia del director de la Polfa Pero también de los directores Entrantes y salientes De la Dirección de Impuestos Yaduales Nacionales Para formular recomendaciones a ellos Y el equipo económico del Palacio de los Corales Para hacer un solo frente común Que proteja el erario público En lo que tiene que ver con la existencia De triangulación o de contrabando técnico en las islas Almacén Jacobo informa a su distinguida clientela Turistas y residentes Que es el único habilitado por Sony Colombia Para distribuir en San Andrés Productos Sony originales Y con garantía real de un año Que no tiene tíos, ni primos, ni hermanos, ni sobrinos Distribuyendo productos Sony En ningún otro establecimiento de la localidad Almacén Jacobo está ubicado Sobre la avenida Las Américas Ahora con nueva imagen Y promociones permanentes Almacén Jacobo Somos distribuidores exclusivos de Sony Colombia Únicos en la isla Con garantía original Sony Lo mejor en televisores Sony Bravia LED Full HD Cámaras digitales Equipos de sonido Mini componente Playstation Reproductores Blu-ray Proyectores portátiles Bio Lavadoras Hornos microondas Y neveras En Almacén Jacobo Encuentre una variada gama De electrodomésticos LG Olympus Bose iPad Y Daewoo Y tenga en cuenta Que Almacén Jacobo Ubicado en la avenida Las Américas Es el único almacén en la isla Autorizado por Sony Para comercializar sus productos En Almacén Jacobo Le garantizamos su compra Droguería New Pharma Medicamentos en general Inyectología y toma de presión Servicio domicilio en el 513-3721 Y ahora contamos con el nuevo servicio Domicilios hasta el municipio de Providencia y Santa Catalina Usted nos llama E inmediatamente le hacemos llegar su pedido Estamos ubicados en nuestra nueva dirección Avenida 20 de Julio Número 450 Somos una empresa raizal con vocación de servicio Para toda la comunidad Droguería New Pharma Coming soon Sorry for party rocking Yeah bitch Party rock! 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 Esa chica se arrebata al bailar, esa chica me motiva al pasar, con su calda y su cuerpo es cultural, desde la ciudad de Dios, San Andrés, el coco loco, 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 muchos hay bebé, que no se te olvide. Almacén Los Dos, tiene un gran surtido de ropa para damas y caballeros, los invitamos a que conozcan la nueva colección de la línea exclusiva de Alberto Beo 5, Almacén Los Dos, está ubicado en la avenida La Jaila. Por determinación del alto mando de la Armada Nacional, el capitán de Fragata, Mauricio de León, quien venía desempeñando los últimos dos años el cargo de director de la DIAN en San Andrés, fue trasladado a un cargo similar que estará desempeñando próximamente en la ciudad de Buenaventura. Antes de partir, el oficial de la institución nos indicó cómo se han venido desarrollando precisamente los controles en los puertos y aeropuertos de la capital insular. Desafortunadamente me voy de San Andrés, muy triste, una gente encantadora, pero voy a manejar la dirección de impuestos a zonas nacionales de Buenaventura, un cargo de mayor responsabilidad que la experiencia que tuve aquí en San Andrés era vital para ello. El motivo por el cual es por la dinámica normal que hay de las rotaciones en las direcciones seccionales. El actual director seccional en Buenaventura regresa a la Armada Nacional, que es el capitán Juan Pablo Arbeláez, y en mi reemplazo llega el capitán René Alejandro Cantor, que ya se encuentra en la isla, en proceso de empalme, y a partir del lunes ya estará sentado en el despacho atendiéndolos para lo que ustedes consideren y necesitan. Bueno, ¿en recomendaciones puntuales a su reemplazo en este cargo de San Andrés? Bueno, continuar con los controles que se ven adelantando en las inspecciones posteriores, trabajar muy de la mano con la policía fiscal y aduanera, dejarse orientar y asesorar por el comercio local, ayudarles en todo lo que sea posible para que el comercio exterior aquí en la isla sea ágil, seguro y que le deje al departamento las rentas debidas y necesarias para su funcionamiento. Por su parte, el oficial entrante a la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, pues nos habló de las expectativas que tiene al asumir dicho cargo y también a recibir las recomendaciones puntuales dictadas por la gobernadora del departamento. El reto para todos nosotros es contribuir con el desarrollo de la región en ese momento tan especial que tiene la isla, contribuyendo con el recaudo apropiado de los impuestos, de todos los aranceles que hay, que se hagan en forma de vida y que esos redunden el beneficio de la isla. La señora guarnadora le acaba de dar prácticamente unas directrices, resaltando el trabajo de su antecesor, ¿le ha planteado el reto de mantener los niveles de trabajo? Sí, así es. Es un reto bastante grande. Estos dos años, con la dirección del capitán Mauricio de León, se incrementó el 10% que se cobra aquí por el consumo y ha venido subiendo y el reto es subirlo para que esas rentas entren al departamento. Precisamente al asumir este reto, el oficial hizo un llamado a comerciantes y empresarios locales. Que contribuyan, que sean unos aportantes definitivos para el desarrollo de la isla, porque si ellos aportan lo que tienen que aportar, pues va a haber desarrollo en la isla. Arcoiris, regalos de bendición, con las últimas novedades en Biblias y libros que irradian luz y cambian vidas. Tarjetas para toda ocasión, bolsas para regalo, tablas y chocolates con mensajes, cojines, agendas, lapiceros, manillas, llaveros, álbumes. Los esperamos en la avenida 20 de julio, 1 a 48. Acaribe Libros, más de 20 años fomentando el conocimiento y la cultura en San Andrés. Textos y útiles escolares, en todas las marcas y estilos. Además, papelería en general y fotocopias, muebles para la oficina y accesorios para computador. En Acaribe Libros, usted encuentra literatura clásica y contemporánea. Acaribe Libros, en la avenida 20 de julio. Almacén Los Dos tiene un gran surtido de ropa para damas y caballeros. Los invitamos a que conozcan la nueva colección de la línea exclusiva de Alberto B.O.5. Almacén Los Dos está ubicado en la avenida La Jaiva. Con estas notas, amables televidentes, concluimos nuestra tarea informativa por el día de hoy, dando nuestros agradecimientos especiales a la firma Almacén Los Dos y a su tradicional marca, Alberto B.O.5. Alberto B.O.5, vista los presentadores en Noticias Hoy. Muy buenas noches.